Mala jornada para las bolsas y en especial para el IBEX 35 que ha cerrado con su mayor caída desde febrero de este año. El selectivo se ha dejado un 2,5% hasta los 9.521 puntos lastrado por la incertidumbre política. La incertidumbre política ha hecho especial hincapié en los bancos. Banco Sabadell ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída de casi el 7%, aunque la caída importante para el IBEX 35 ha sido la de Banco Santander que se ha dejado un 5,4%. Y es que a la entidad Cantabra no solo le ha afectado lo que ocurre en España y en Italia, sino que también se ha visto afectada por la huelga que se produjo ayer en Brasil. Todos los valores han cerrado en negativo, aunque Repsol ha sido el menos malo de los 35 ya que ha cerrado con una caída del 0,13%. En la parte menos mala de la tabla ha estado acompañado de IAG y de técnicas reunidas que han cerrado con una caída del 0,5%. Como decíamos antes, este martes negro ha estado protagonizado por la incertidumbre política en España, ya que el PSOE presentó una moción de censura sobre Mariano Rajoy que se debatirá este jueves y este viernes en el Congreso. Además, también hay que añadir la incertidumbre política de un nuevo gobierno en Italia, que también ha repercutido en las bolsas del viejo continente, que todas han cerrado con importantes caídas. Por su parte, Wall Street cotiza también con caídas superiores al 1% con la mirada puesta en lo que ha pasado en el viejo continente. Toda esta situación ha hecho que se dispare la prima de riesgo española hasta los 130 puntos. También se ha disparado la italiana por encima de los 200. También ha afectado al euro, que ha tocado mínimos desde el 20 de julio en los 1,15 dólares. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.